muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo a mi canal bienvenidos de nuevo a otro vídeo de call of duty mobile acerca una nueva season y ya sabéis que se ha alargado una semana más la temporada así que nada os dejo una partita con un nuevo evento que han metido hoy mismo para conseguir un graffiti un marco y un icono y bueno nosotros lo hemos estado haciendo en directo os voy a dejar la explicación del evento y voy a dejar una parte una partidita ya que va o trata sobre capture de flap o captura la bandera clb así que nada espero que os guste el vídeo que os ayude si os gusta que os suscribáis que compartáis el contenido y que le deis un like como un castillo muchísimas gracias a todos y nos vemos en los próximos vídeos adiós bueno parece que hay el último adiós que han ampliado la semana han ampliado cuatro días ha ampliado cuatro días la simpson vale supuestamente siete y ha metido un momento en el que hay que tener 15 tiempo 15 minutos en línea imagino que ha acumulado efectivamente enviar cinco tarjetas jugar tres partidas de capture de flap captura la bandera en diez partidas jugar cinco partidas de captura la bandera mata 30 enemigos en captura la bandera tiempo acumulado 30 minutos tiempo acumulado 45 tiempo acumulado una hora juega tres partidas uno contra uno no hace falta ganar la juega cinco partidas multijugador con amigos y juega tres partidas igualadas de ranking vale que esto todos lo haremos sí o sí y han metido cositas muy guapas han metido cositas muy guapas para esto no me guste tanto porque al final yo no utilizo los grafitis pero no voy a mentir que el marco marco se la han sacado chaval marco con diseño de revólver se la han sacado primo y un cuchillo que está muy bien moonstone pero que no vale para nada que no vale para nada así que vamos a hacer unas partidas y vamos a vamos a subir esto pero ya vale un capture de flap en standard me da un poco igual porque lo que hay que hacer es jugar en capture de flap jugar con amigos multijugador y matar así que ahora mismo vamos a abarcar vamos a abarcar bastante bastante tengo chito un poco en capture de flap vale a ver si me lo cambio en perdón en battle royal a ver si lo cambio que llevamos una meñanita de cuatro wings en battle royal y hay que darle caña hay que cambiar el chip donde vas loco donde vas flipao donde vas crook bueno ahí voy a ir por la izquierda corto la bandera que la tiene vale ¿qué está pasando hoy la gente? what the fuck tío yo no sé cómo lo hace pero el jirafa jirafa ciruela ese siempre me mata tío increíble bro voy por detrás ya vamos 1-0 ya vamos 1-0 bueno yo me quedo por medio cubriendo medio así vale 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 hemos capturado otra no muy buena muy buena muy buena metida esto ya tiene que estar hecho esto tiene que estar ya hecho ya que te cubro herrera bro arriba ¿no? seguro debo yo Ya te ha hecho. GG. Primera ronda, 1-0. Easy clap. Muy fácil. Muy, muy fácil por ahora. Muy bien. Vamos a la segunda ronda. Vamos a la segunda ronda y nos marcamos ahí una buena partidita. Vamos a coger esto de nuevo. Tira ahí una granadilla. Pueden que haya ido por detrás. Balan muerto ahí. Asistencia. La había dado fuerte. La voy a coger yo. La paso. No tengo armas. Van a venir a por mí, ¿eh? Estoy escuchando, tío. Necesito ayuda, bro. Cadiz, me cubro, bro. Ahí estamos ya. Cogido. Por capturado. Nada, estamos bien. Esta zona quizá la veo yo como más chunga de cubrir. ¿Qué? Tío, lo he reventado, tío. ¿Por qué me están matando hoy todas las frutas, tío? ¿Por qué me están matando la ciruela, el plátano? ¿Qué está pasando, bro? ¿Qué os está pasando, Kruk? Al final me voy a tener que cambiar a una franco, ¿eh? Lo digo ya. Al final me voy a tener que cambiar a una franco, tío. ¿La cogemos? Vale, la tenemos. Eso se coge, ¿no? Y hay un hippie por detrás. Vale. Está arriba en el tejado, ¿no? Fuera. Vale, tenemos eso ahí. El helicóptero ganado. Hay gente por detrás. Voy a... Voy a buscar ya atrás. ¿Dónde vas, bro? ¿Dónde vais, loco? Vamos a capturar ya, tío. Se acabó el rollo. Se acabó la piedad. Se acabó la piedad. 6-0. Buenísima, tío. Se acabó la piedad aquí. Y Gigi. Vamos a ver qué tal el stat. Buenísima. Yo he jugado aquí de... Yo en esta partidita he jugado de defensor. Así que, perfecto. Buenísima, tío. Buenísima, tío. Buenísima, tío. Buenísima, tío. Buenísima, tío. Buenísima, tío. Buenísima, tío.